espectacular buenísimo amigos míos bienvenidos yo soy sahil de la india y hoy vamos a ver un mercado un mercado con los productos excelentes antiguos muy muy hermosos si entonces vamos a explorar este mercado tan enorme tan grande y ahí las hay las cosas espectaculares veremos todo lo que se puede encontrar aquí todo miren aquí se vende un montón de las cosas hecha a manos como las cosas formales muchas cosas como viejas nuevas muchas cosas se puede comprar aquí para diseñar su casa miren para para el jardín las cosas de madera miren las cajitas muy bonitas hay muchas cosas y veremos todo hoy para su puerto es un mercado completamente informal si no son las tiendas son son las tiendas permanentes si se puede encontrar cada día pero no son las tiendas en las calles pero como en una zona de casi tres kilómetros si es la verdad miren los productos muy bonitos todo lo que quiera puede comprar aquí para su casa y les quiero mencionar sobre los precios tenemos que encontrar los precios buenos si la verdad que pueden pedir cualquier precio pero hay que negociar hay que negociar les doy una idea por ejemplo les piden 100 dólares tienen que decir 30 dólares si es la verdad porque son las tiendas informales y no hay marcas no hay billetes te pueden pedir cualquier precio ya tiene que saber su precio de la verdad su verdadero precio y tiene que negociar miren una cicleta para su jardín para las plantas y voy a mostrarles jucca si para ahorrar su dinero las cosas muy muy bonitas si miren esto se llama jucca para fumar es muy tradicional en india se fuma desde casi miles de los años este mercado está muy cerca de nueva delhi en el estado de hariana una ciudad muy famoso igual que de nueva delhi y se llama gurgaon lo siento gurgaon porque y ahora su nombre ha cambiado como gurgaon pero todavía todavía se conoce por este nombre gurgaon si muy cerca del aeropuerto internacional de la india de nueva delhi miren las cosas tan bonitas y veremos muchas otras cosas hoy en este mercado miren estatua de la libertad en todos lados se pueden ver los mercados en todos lados hay productos miren las cosas muy antiguas miren las cosas muy antiguas no se pueden encontrar en ningún otro lado aquí se pueden encontrar en ningún otro lado aquí se pueden encontrar unas cosas así el columpio bien bueno para los espejos ejercito de los maharajas ejercito de los maharajas ejercito de los maharajas alifantes caballos miren las cosas muy bonitas quiero comprar todo todo si puedo caballos miren las cosas muy lejos no se van a estudiar los maharajas porque hay un colorido más que nos va a ayudar a hacer así el columpio y uno va a ver es lo que no se va a hacer lo que no se va a hacer lo que no se va a hacer Tenemos este mercado otro lado de la calle también, miren, toda esa zona está llena de todas esas cosas. Les digo que se puede caminar todo el día aquí, mirando a las cosas, tan grande este mercado. Realmente. Alrededor, mercado, productos, todo. Y muchas gracias amigos por acompañarnos y estoy seguro que les guste este video. Muchas gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.